¿Qué pasa con los docentes de la Universidad de Rioja? ¿Qué pasa con los docentes de la Universidad de Rioja? Así que es muy importante porque es un ejemplo de que también sentados, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, teniendo un objetivo común, se puede. Es fundamental la carrera docente porque la carrera docente viene a establecer un convenio colectivo, un nivel de justicia, un mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes. Lo cual, obviamente, sin ninguna duda, va a repercutir en la calidad de lo que se enseña. Docentes mal pagos, docentes con trabajo precario, no enseñan bien. Docentes con seguridad en el trabajo, docentes bien pagados, son docentes que enseñan mejor. Contribuye también para consolidar la educación pública universitaria en la Universidad Nacional de Rioja. Y además, puntualmente, los docentes de la Universidad Nacional de Rioja, esta posibilidad que tenemos ahora se complementa con la aprobación del estatuto de la nueva universidad, con la cual estamos totalmente de acuerdo porque también va a ser incluida la carrera docente por primera vez en el marco normativo de esa estructura madre que conforma en términos de derecho y de ley superior de la Universidad Nacional de Rioja. Es el primero, es la primera que reconoce el convenio colectivo dentro del estatuto de la universidad, por eso es tan importante. Es una pelea que a Conado le ha llevado más de 20 años, llegar a firmar un convenio colectivo, que la Universidad de la Rioja lo apruebe, lo incorpore en su estatuto. Es un respaldo, en primer lugar, político, obviamente, pero también un respaldo legal, formal.